No soy de aquí, ni soy de allá. Siempre quise saber lo que había detrás de la famosa frase de Facundo Cabral. No soy de aquí, ni soy de allá. Y cuando lo supe, amé esta historia que ahora les cuento. Tiene tanto que ver con un sentimiento tan noble y tan poderoso como el amor. El perdón. El padre de Facundo se fue de su casa antes de que éste naciera. Luego Sara, su madre, fue echada a la calle junto a sus pequeños hijos. Y Facundo no tuvo un techo donde nacer. De ahí lo de, no soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y a pesar de todo, ser feliz es mi color de identidad. Una noche tras terminar un concierto en una de las catedrales de la música de Buenos Aires, Facundo, con 46 años a cuestas, se llevó la sorpresa de su vida. En el pasillo, lo esperaba su padre. Lo reconocí porque era igual a la foto que mi madre siempre había guardado. Pero con el pelo cano y las huellas del tiempo reflejadas en su rostro y en sus manos. En el acto, supe que era él, porque siempre vi esa foto en la repisa de la cama de mi madre. Contaba Cabral. Mi padre era muy apuesto. Todo lo contrario a mí. Era muy elegante. Ahora, muchísimos años después, estaba allí. Y me quedé congelado sin saber qué hacer. Este era el primer encuentro con su padre. ¿Se imagina la tormenta de emociones, pensamientos y nerviosismo que azotaban dentro de aquel hombre que paseaba su música por el mundo pregonando la paz, el perdón y el amor? Entonces, ¿qué hacer? Un día Cabral dijo sobre su padre. Agotó todo el odio que había acumulado en mí. Lo odié tanto y tan profundamente porque había dejado sola a mi madre con siete hijos. Aprendimos todos a tener el cielo por techo y la lucha por sobrevivir se volvió prioridad para los ocho. Murieron cuatro de hambre y frío. Tres, sobrevivimos de milagro. Ahora, su padre estaba frente a él. Y sentía tener todo el derecho de decirle lo que su corazón guardaba. El rencor es un sentimiento tan fuerte como el perdón. Y Facundo sintió muchas veces que su memoria le alejaría para siempre de aquel hombre. En ese momento, el recuerdo de las palabras de su madre retumbó en su cabeza y en su corazón. Vos que caminas tanto, un día te lo vas a cruzar. Y cuando te cruces con ese señor, Me dijo, cuidado con juzgarlo. Recordar el libro sagrado, honrarás al padre y a la madre. Ese hombre que vas a tener enfrente es el hombre que más amó, más ama y más amará a tu madre. Y tercero, esto es una orden, dale un abrazo y las gracias porque por él estás aquí. Eso dice. Porque por él estás gozando las maravillas de Dios en este mundo por el que caminas. La vida que tanto amas, no solo te la dio tu madre, también se la debes a tu padre, no lo olvides. Por eso cuando vi a mi padre, nos acercamos, nos abrazamos y fuimos grandes amigos hasta el final de sus días. Aquella vez me liberé y dije, mi Dios, qué maravilloso es vivir sin odio. Me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo. El perdón es tan noble y poderoso como el amor.